Mark Anthony, señores, llegó a Colombia para ayudar a los niños más necesitados de ese país. Vean cómo su esposa no se despegó del cantante ni un solo momento. Y lo que hizo el futbolista James Rodríguez para ayudar al salsero. Vamos a ver. En compañía de su esposa Shannon de Lima, el cantante Mark Anthony llegó al orfanato que por iniciativa suya se construyó en Barranquilla. Y en exclusiva captamos estas imágenes que reflejan la complicidad de la pareja. En primera fila y siempre siguiéndolo con la mirada, la modelo hizo parte del sueño que ella también ayudó a forjar. Tal como lo reveló el intérprete y por lo que le reafirmó su amor públicamente. Mi esposa y yo empezamos esta jornada hace un par de años. No es posible sin el respaldo de una mujer increíble, bella, el que te amo. En la República Dominicana, que junta 10 niños por un fin de semana y comparten con los niños. Y ella tiene como 3 novios en el orfanato ya que viven enamoradas de ella. Pero Shannon tiene todo que ver. Te amo a mi amor. Emocionado con las instalaciones que se convertirán en el hogar de niñas y niños de bajos recursos, a la mente del cantante volvieron los recuerdos de una infancia en la que visitó lugares como estos. Yo me crié en el barrio, mi mamá siempre me dio la responsabilidad de hacer algo después de la escuela y tiene todo que ver con quien soy también. Yo sé programas como estas, ¿no? Funcionan. Con James Rodríguez como cómplice en este orfanato hay cancha de fútbol y además parque infantil como este que vemos, gimnasio, aulas para que los niños estudien y dormitorios, además de alimentación. Estos son algunos de los beneficios que 200 niños colombianos hoy, ahijados de Mark Anthony, recibirán aquí en este lugar. Yo tengo cinco hijos y ese día lo que cambió en mi vida es que mientras esté vivo voy a hacer mi parte para no ver y no presenciar lo que viví en el primer orfanato. Darle la oportunidad de vivir una vida digna. Y por darle este regalo a Barranquilla, el cantante fue declarado hijo ilustre y la noticia es que este hogar es el primero de los demás que vienen. ¡Gracias Marangoni!